El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Es 14 de diciembre y la iglesia recuerda a San Juan de la Cruz, presbítero y doctor. Nació en Fontiveros, España, hacia el año 1542. Transcurrido un tiempo de vida carmelitana, a partir del año 1568, fue el primero entre sus hermanos de religión que se dedicó a la reforma de su orden. Persuadido por Santa Teresa de Ávila, esta reforma le costó innumerables sufrimientos y dificultades. El año 1591 murió en Úbedad, ilustre por su santidad y doctrina, como lo atestiguan las obras espirituales por él escritas. Oh Dios, que inspiraste a San Juan un amor extraordinario a la cruz y a la renuncia de sí mismo. Concélenos seguir incesantemente su ejemplo, para alcanzar la gloría eterna. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!